Estamos en una etapa que ya venimos, como vos bien decís, con la tercera y la última, ¿no? Son obras que veníamos esperando hace años, la verdad que estamos felices de llegar a esta instancia, así que bueno, era un poco anticipar que mañana estaremos asfaltando, estará la empresa asfaltando y dejar terminado por lo menos la carpeta asfáltica y después, bueno, se vendrán obras a futuro como la demarcación, el envejecimiento del espacio, pero brindarle tranquilidad no solamente a los vecinos de la zona, sino a todos los vecinos de Villa General Verano y lo que transita en el corredor turístico este que es tan importante para el Valle de Calamuchita, que bueno, el libre paso, ¿no? En un par de días estaría liberado el paso. Sí, sí, vamos, calculo que mañana se termina a asfaltar, como reciente decía, y ya para miércoles, jueves, estaríamos haciendo la apertura de la ruta 5. ¿Qué va a quedar? Nos decía, algunas tareas complementarias, señalización fundamentalmente. Sí, la demarcación es fundamental, vamos a trabajar y vamos a insistir en la empresa en la demarcación para que sea lo más rápido posible, es un acceso, si bien con la rotonda solucionamos un gran problema hacia la entrada central de nuestro pueblo, pero tiene que estar correcta la demarcación, no podemos esperar mucho tiempo más tampoco. ¿Iluminación, obras complementarias de embellecimiento? Sí, lo que significa donde estamos parados hoy, que vendría a ser la rotonda en sí, necesitamos embellecer, necesitamos trabajar entre las dos partes, sea la municipalidad y la empresa, como de hecho lo venimos haciendo de esa manera. ¿Se había anticipado que esta es la que más tiempo iba a demandar? Sí, yo creo que nos atrasó estos 10 días de lluvia, el factor climático la verdad que no lo pudimos manejar, si tuvieron que remover lo que ya estaba hecho para volver a sacar los niveles, si no ya podríamos haber estado hablando de otra cosa, pero bueno, por suerte los días han cambiado y nos dejan trabajar tranquilos. Y bueno, lo que te decía recién, lo que nos faltaría es prácticamente embellecer esta zona, que no es un tema menor tampoco para el ingreso a Villa General de Verano. Como decías, se logra tener los tres accesos en buenas condiciones, que era una demanda de hacía muchísimos años. Sí, la verdad que sí, hago hincapié en los vecinos de Villa General de Verano, no me quiero olvidar de la gente que nos visita o transita esta ruta, pero creo que son obras que tenían que existir, que tienen que existir, así que por eso es que estamos tan contentos hoy de estar hablando de esto en esta última instancia. Sebastián Almuna se refirió a otras tareas que se pondrán en marcha en estos días, como la ciclovía sobre Calle Corrientes. Como adelanto, que ya lo veníamos hablando, también se inició la obra de la ciclovía en Calle Corrientes, son 560 metros, así que ya estamos con la maquinaria trabajando ahí para la demarcación, así que seguramente en la semana entrante se va a ver el asfalto o los cordones ya, por lo menos en parte, ya hechos. Por otro lado, ¿tienen planeado algunas tareas de bacheo? Venimos también, aprovecho a alertar a los vecinos de la villa que para el correcto tránsito dentro de la zona céntrica, vamos a estar trabajando con bacheo y cordones cuneta y con el pintado de cebras también, que es fundamental para que tengamos precaución, circulemos por ahí por alguna colectora para que lo tengamos en cuenta.